La actriz mexicana Ana de la Reguera tendrá su propia serie de comedia en la que combinará sus experiencias personales. Con un poco de ficción, el programa que consta de 10 capítulos se podrá ver a partir de junio por el canal de Paga Comedy Center Latinoamérica, durante su participación en Zonamaco, México Arte Contemporáneo 2019, en la que por segundo año consecutivo monta el start de la Fundación Los Ángeles en México, con el apoyo del diseñador Gabriel Orozco. De la Reguera señaló que hace cuatro años que toca puertas para poder concretar la serie Ana, yo misma estoy escribiendo. El libreto en el que contaré mi lado de profesional de la actuación con un poco de la parte personal. De Ana de la Reguera, dijo la actriz quien aún tiene la nariz inflamada y el dedo índice de la... Mano izquierda dañado por la caída que sufrió en la isla Maldivas en sus recientes vacaciones, confirmado. Verónica Castro regresa. La TV abierta con Televisa, habrá un poco de todo. Narraré la vida de una mujer como se divide entre dos... ...países, entre dos culturas. Habrá un poco de vaquestas de mi vida, lo que nadie ve, los momentos más personales. No visibles al público que ahora se contarán, ya sean divertidos, vergonzosos, de felicidad, hay un poco de todo donde... ...la gente va a poder acercarse a mi vida. Ana se describió como una persona desparpajada, irónica, muy cínica, con un sentido... ...del humor peculiar, me interesa obviamente que la gente conozca ese lado mío. También mostrará la relación que lleva con... ...su mamá, pero ella no estará incluida en el elenco, la interpretará una actriz. La actriz quien actualmente está en... ...el rodaje de la tercera temporada de la serie Golayaz con Billy Bob y Dennis Quinn para Amazon, y que... ...para esta nueva historia, se incorpora también otro actor, el cual es sorpresa y no puedo ahondar el nombre. Ahondó sobre su tarea filantrópica en pro de los afectados del terremoto de 2017 con su fundación Los Ángeles en... ...México que forma junto con Kate del Castillo, Carla Sousa, Esmeralda Pimentel y Olga Segura, ya entregamos la sexta casa y... ...en unos días estará lista la séptima con el apoyo de los donativos y Célica García. Tenemos como meta entregar... ...otras 10 casas más que bien podrán estar listas para agosto de este 2019. Acabaremos este proyecto que iniciamos en... ...la Sierra de Puebla, hemos recibido donativos, hicimos dos cenas de gala y la venta de las camisetas que aquí... ...se exhiben a un precio de 500 pesos. Pedimos el apoyo de todos para recaudar fondos que nos ayudan a... ...edificar las siguientes 10 viviendas faltantes que cayeron por el sismo de septiembre de 2017, concluyó.